Apenas unas horas antes, después del tiroteo en Arizona, se registró otro, pero en Texas. La policía informó que una persona perdió la vida y otra más resultó herida luego de que un hombre disparara contra ellos en una universidad. El tirador logró darse a la fuga, por lo que el campus fue cerrado. Las autoridades mantienen un fuerte operativo para dar con el paradero del atacante. ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!